Juan Valencón Juan Valencón Tan solo cariño le da sonríe de felicidad Lo negra que no lo abandona por ese momento vale un millón Muy de buena gana perdona cuantas en la calle son un palentón Y duerme a tu lado ese hombre que no necesita dormir pa' soñar Pues no existe sueño más lindo que estar con su negra en la oscuridad En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Hombre, hombre, hombre que a todo intimida y es hombre de un objeto En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón He durmió Juan Valencón He durmió en los brazos de esa mujer y ahora se aprieta para Juan Valencón En los brazos de tu amor he durmió Juan Valencón Y con este ritmo sabroso cualquiera sueña Está dormido Juan En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Esa es la fiesta que tanto adora Juan Oye y la lleva en su corazón En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Tanto, tanto pelear, tanto guerrillar y en los brazos de esa dama Lo ubica en los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Pero dime, 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 dime si me quieres mami para incluirte en mi vacío En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Ten cuidadito mi Juan que tú sabes que es que hombre guapo lo tumba como un peón En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Por nada, por nada pelearte con vida le llaman el negro visita En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Llenito de alegría está con esa dama oye mi Juan Valencón En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Junto, junto, junto con su regreso por ese momento que vale un millón En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón Ustedes immer están en la salud por el mundo En los brazos de tu amor se durmió Juan Valencón